La senadora Berta Alicia Carabeo Camarena de Morena, por favor. Compañeras y compañeros senadores, con su venia, presidenta, quiero expresar mi extrañeza por la resolución que adoptó el Parlamento Europeo la semana pasada. De forma muy limitada, dicha resolución mostró un comportamiento parcial por parte de los parlamentarios europeos. De forma contradictoria a los principios que rigen la relación bilateral entre México y la Unión Europea, no tener el acercamiento necesario para abordar estos temas pone de relieve que es elemental dialogar para poder cooperar. La realidad en México y Latinoamérica aún tiene una herencia que se encuentra marcada por una cultura de violencia, siendo así uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como región. Lejos de entender estos factores estructurales que lamentablemente cobran la vida de miles de personas, el postulado de Parlamento Europeo no tiene sustancia ni fundamento. Hoy, el proyecto de transformación que enarbola el presidente López Obrador es una muestra del cambio y la forma en que se entiende, bajo otro paradigma, la atención a la crisis de seguridad. Y sobre todo, a diferencia de los gobiernos anteriores, somos un proyecto que está abierto a cooperar y a establecer diálogo para alcanzar acuerdos que velen por el bienestar. Es necesario que fortalezcamos el multilateralismo para alcanzar soluciones comunes a los problemas que a toda la comunidad internacional nos atañen. No podemos ser ajenos al grave problema que tenemos a nivel internacional con el tráfico de drogas. Cuenten con la colaboración del gobierno del poder legislativo que respalda la postura del gobierno de México para cooperar en el combate al crimen y en la parte que a ustedes también les corresponde y que frecuentemente pasa inadvertida, pero que es esencial para combatir estos flagelos de forma eficaz, porque entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Carabé.